grande para tomar responsabilidades si yo no quiero venir a la iglesia no voy a ponerme atacar la iglesia de un punto de vista no sea que vaya a ponerse a pelear con el Dios del cielo y el Dios del cielo le corte la cabeza estoy diciendo estas palabras porque yo me siento yo no sé, me acosté a las cuatro y media de la mañana o sea yo quedé de ir a casa hermano Eva y el señor me mandó para el monte a orar aleluya, ya que a casa cansado gloria a Dios en la noche, aleluya y me acosté cansado aleluya y a las doce de la noche el señor me levantó de nuevo a orar aleluya hay gente que no tienen la mente puesta en lo que están haciendo están equivocados en las formas de ver las cosas aleluya y lo que yo di en la expresión alabanza sea el nombre del señor que hay un telón aleluya el día que yo quiera hacer algo es mi responsabilidad lo que yo hago es mi responsabilidad y no responsabilidad ni de Ema ni de Luis ni de hermano Rodríguez ni de Pote ni de nadie aquí lo que yo hago es mi responsabilidad gloria a Jesús quiero decir que cuando usted tome la maldición y haga lo que le da la gana después nos venga a poner aleluya un paréntesis dice que la iglesia tuvo la culpa alabanza sea el nombre de Jesucristo aleluya porque yo creo que como yo está toda la gente aquí aleluya ningún pastor yo estoy seguro de eso porque llega un hermano a la iglesia y lo primero que le van a predicar son diezmos aleluya a mí lo temo de nadie me interesa a mí el dinero de nadie me interesa gloria a Dios aleluya y eso es mi costumbre ni lo he hecho ni lo voy a hacer nunca a mí me interesa que un alma se salva eso sí ahora soy tan atrevido que yo paro cualquiera de frente que trate de meter a la iglesia en sus asuntos y hay gente que se ha comprometido ya con mi persona en ese aspecto que no voy a dejar que el Señor sea el que resuelva el problema lo voy a resolver yo gloria a Dios aleluya aleluya yo no soy fácil a mí me arrastra con el pelo a la buena pero tratando de justificar lo que yo hago con la iglesia hermano se equivocó ya no soy ese pastor yo soy el pastor que llego a la casa aleluya y lo llamo y le digo si tú eres un charlatán tú eres un charlatán y si eres una persona decente yo tú eres una persona decente ese soy yo y no tengo miedo gloria a Jesús o sea yo no tengo miedo hablar cuando yo digo una palabra lo dije y se acabó el problema al avance no es que me guste la pelea no el mundo peleado pero no es eso es que yo creo que es tener vergüenza si yo pongo un error no voy a justificar que un hermano de la iglesia fue culpable o que alguien tuvo la culpa si yo lo hice yo si yo lo hago tengo que ser responsable delante de Dios gloria a Dios y decir yo soy un charlatán y no justificarme en forma aleluya al Señor yo sé que están pasando cosas porque Dios me ha puesto una inquietud aleluya yo no sé de dónde viene pero Dios ha puesto una inquietud de mi corazón aleluya una cosa dentro de mi corazón aleluya gloria a gloria a Dios aleluya oh mi rey vive hay poder en Jesús aleluya pero Dios no se dio aleluya cuando Dios habla la palabra de Dios se cumple santo Jesús aleluya la palabra de Dios se cumple cuando Dios habla santo Dios aleluya aleluya gloria a Dios a tu nombre gloria a Jesús aleluya gloria gloria a Dios gloria en tu nombre Jesús aleluya Dios es maravilloso grande y maravilloso eres aleluya aleluya el viernes que viene si el Señor lo permite vamos